¡Suscríbete al canal! Nosotros como siempre los primeros en todo quizás Nos hagan mal pero la mente no da marcha atrás El plan ya está, no falta nada, no Ningún detalle, solo todo bajo control Nuestras miradas son las cómplices en estos casos Muy solo guiño en nuestros ojos aprendemos rápido Lo que hay que hacer, ¿ves? La hora ya Es el momento de bajar las escaleras, toma el arma, vamos Abro la puerta del portal y que me encuentro El Cadillac de Cabelex, el como siempre fiel ¿Lo ves como estaba medio largo? Estamos a... pero tú no cuentas Perdón, te no cuentas pa' nosotros No, mira, no lo entiendes Ni tú, ni tu grupo de maricas con máscara de puta Me va a dejar fuera de una mierda ¿Entiendes? Un juego de opi, piensa la maca bajo el sol Con tu copa de ron, aquí en la playa Sin bebios no, sin paz no rezas Mil kilos, king, oh, sí La media nos rodea siempre Recorremos las calles, los barrios Mientras conduzco, recuerdo mi vida en pocos segundos Y flipo, es el destino, chicos Nuestro futuro en nuestras manos Es el momento en el que empieza nuestro atraco Entramos a saco, las manos arriba Esto es un atraco Si no me deces disparo Tres hijos de puta van armados Entramos a saco, las manos arriba Esto es un atraco Si no me deces disparo Tres hijos de puta van armados Entramos decididos Digo al nano, sígueme Vamos todos subidos Me creo el puto John Dillinger No voy a dudar en dispararte Digo al segurata Mientras la culata de mi Magnus Saca sus empastes No vamos en broma Señora, no chille Solo ponga todo en la bolsa O va a acabar mal este chiste Hay un héroe entre nosotros Va directo hacia Dios Bloque y no tuerce el rastro Tampoco su call 42 El mes de lo zorra Hoy no es tu día, ya lo sé Abre la caja fuerte Si a tu gente quieres volver a ver Dice no tener la llave Pilla un crío de los brazos de su madre Y digo Hola, abre, solo mato aquí mismo Visto y no visto El truco los ablanda Ya me veo en las Bahamas Con Daikiris y Chak Clásicas guapas No echaré de menos nada de aquí Enviaré un par de euros A Emilio Botín Dándole las gracias Sigo en Babia Porque todo ha sido fácil Hasta que Kirou habla con rabia Sobre un láser Ya sé Es la alarma silenciosa Se pone chunga la cosa Ya sabemos que hay que hacer La poli espera fuera La pelea es inminente Plan de huida Improvisando como siempre Mentes frías Para cuerpos calientes Moriremos algún día Mientras tanto apuesta fuerte Entramos a saco Las manos arriba Esto es un atraco Si no obedeces disparo Tres hijos de puta van armados Entramos a saco Las manos arriba Esto es un atraco Si no obedeces disparo Tres hijos de puta van armados Los maderos están fuera Nos han pillado Me rayo Veo a Blocky con un láser apuntándolo El plan se ha torcido Algo no va bien Dope y One Siguen cañonando a ese niño En la sien Siento que el tiempo se para En una escena rara Como si más de diez cañones Nos apuntaran Digo que no pasa nada Pero justo diciendo esto Suenan los tiros Rompiendo las mamparas Hasta las balas se calan de tensión Pensamos en salir con el coche A tu cuello como en NASCAR Por fin logramos escapar del banco Comienzo a asimilar Que hemos cometido un atraco Los sacos con la pasta Perdiendo billetes por la ventanilla La gente en la calle Los ve y los pilla Tras una parada Nos persiguen en coches patrulla Estos hijos de puta Nos avasallan Tú ya sabes que pasa Si persiguen a delincuentes Que siempre hay un puto policía Que les da de frente Y les estrella No sirvió no dejar huella Los tres ensangrentados Nos miramos Mientras nos destella el sol De cara nos castiga Entre cristales rotos Nos detienen Interrogan Y toman los datos Nos reímos No hicieron caso El botín estaba escondido En la esquina del banco ¿Payasos? Salimos con los sacos Dinero y balas Volando por todos lados Estrellados y arrestados ¿Dónde está la pasta? La siguen buscando Salimos con los sacos Dinero y balas Volando por todos lados Estrellados y arrestados ¿Dónde está la pasta? La siguen buscando No hay ninguna No hay ninguna No hay ninguna No es natural No es natural Que todo acabe así Si nos han manipulado Nuestra forma de vivir Mira por ejemplo al hablar No te podrás expresar con claridad Y como van las cosas Esta canción se censurará Abre ya tus ojos No creas lo que dicen Contigo no quiero estar Si mientes todo lo que dices Ahora has comenzado a engañarnos Como siempre se hacen siempre los sordos Y peligra su pupite Nos han engañado otra vez Diciendo lo que no es Quieren que los botemos Para subirse otra vez Forrarse de nuevo Todo lleno de dinero Y lo bueno es que lo volvemos a hacer Y no es natural No es natural Que todo acabe así Si nos han manipulado Nuestra forma de vivir Mira por ejemplo al hablar No te podrás expresar con claridad Y como van las cosas Esta canción se censurará Yo ya no creo en nada No sigues tus principios Intentas gobernar Saltando un largo precipicio Y todos como ovejas Siguiendo el ganado A ver si nos salvamos De este largo monopolio Ya no se engañaste otra vez Diciendo lo que no es Quieren que los botemos Para subirse otra vez Forrarse de nuevo Todo lleno de dinero Y lo bueno es que lo volvemos a hacer Y no es natural Que todo acabe así Si nos han manipulado Nuestra forma de Por ejemplo al hablar No te podrás expresar con claridad Y como van las cosas Esta canción se censurará Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh